Bueno, jefa, esta paciente, ¿hace cuánto que está? Desde ayer a las 10 de la mañana. Desde ayer a las 10 de la mañana, ¿cuántos años tiene? 89. 89 años, tiene una escara en el sacro. Miren las condiciones que está en una camilla, desde ayer. La señora también, ya hace más de tres días que está. Está internada, en estas condiciones, en esta camilla que no tiene una baranda. Bueno, ¿vos hace cuánto que estás acá? Hace cinco o seis días. Seis días, y todavía no te consiguieron cama. Y la abuela también, que está poliescarada, está hace tres días acá internada. Bueno, esta es para mi jefe, ¿sabés? Él hace más de una semana que está. Vos, corazón, ¿hace cuánto que estás internada? Desde el miércoles. Desde el miércoles pasado, y todavía no te consiguieron cama. Sí. Listo, perfecto. Perfecto. ¿Hace cuánto que estás internado? Cuatro días. ¿Hace cuatro días y todavía no te consiguieron cama? No. Perfecto. Perdóname, ¿sabés que se terminó el suerito? Ahí voy. Esta tiene, está saliendo sangre. Dale, ahí voy por allá. Bueno, ¿cómo están? ¿Hace cuánto que estás internada ella? A ella la trajimos a las tres de la tarde, pero no le dieron nada de tomar, ni nada. Lleno, está todo lleno. Listo. ¿Y ella hace cuánto que está internada? Me parece que ya hace como cuatro días. ¿Cuatro días y todavía no tiene cama? ¿No le consiguió nada? No, no le consiguió, me dijo lista, como que estaba en el mes. ¿Hace cuánto que está ella internada? ¿Hace un par de días también? No, no lo consiguió. ¿Para la mojita que se puede tenerla? Nosotros la llevamos ayer. Ayer. Ayer a la mañana que vamos a caminar. Sí. Bien. Y no tiene cama todavía. No tiene cama. Listo. Tiene para largo. Tiene para largo acá. Listo. Tiene que bajarle otro... Listo. Listo, dale, corazón. Gracias. Bueno. ¿Cómo es?